175 alumnos aproximadamente, un 55-56% tanto en el campus de Cádiz como en las pruebas de acceso a la universidad en selectividad son mujeres y un 45% aproximadamente son hombres. El 21 de septiembre, el miércoles, a partir de las 9 de la mañana en la web de la UCA, www.ucapuntoes, se publicarán las calificaciones y a partir del día 22 se abre otra vez esta segunda fase para la prescripción.